¿Cuáles son las tres cosas más importantes por las que Rock Campeonato? Es una plataforma que ha crecido mucho a tres factores, el primero de ellos es todas las bandas que han decidido concursar en nuestra plataforma, que han decidido mandar su demo, que han decidido pelear, que han decidido soñar en poder estar en un Rock Campeonato Telcel y pues bueno la muestra y que de verdad estamos muy muy orgullosos es Reno, banda local, la banda Puebla. Creo que por mucho ha sido creo que la mejor banda que hemos sacado en Rock Campeonato Telcel. Pues bueno, yo desde que el año pasado vine como jurado aquí a Puebla, a mí me gustó mucho la banda que ganó esa vez, que se llamaba Lisa y que al final resultaron ser los ganadores del año pasado. Ahora se llama Reno y tuve el honor de poder producir su disco y pues ahora los estoy acompañando y he visto como han ido creciendo poco a poco. Bueno, ya habían, ellos ya eran una banda que tocaba y todo esto, pero el estar en un escenario como este rodeado de estas otras bandas, pues ha sido, les ha dado un crecimiento buenísimo que ahorita van a tener oportunidad de ver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!